¡Buenos días, don Fermín! Buenos días, don Fermín. ¿Qué hace aquí, Aguirre? Le estaba buscando porque no quería que se alargase más ese asunto que tenemos entre manos usted y yo. No recuerdo que tuviésemos ningún asunto más entre manos usted y yo. Creía que estaba todo fanjado. ¿Todo? No. Aquí le hago entrega del dinero que... ¿Que me robó? Ya se lo dije, don Fermín. Fueron aquellos que creí eran mis amigos. Pero le aseguro que ya he cortado toda relación con ellos y que no volveré a verles nunca más. Ni yo o usted. Eso que le quede claro. Don Fermín, no se lo tome así. Y espero que esto le ayude a olvidar lo que pasó en la última partida que tuvimos usted y yo. Agradezco el gesto. Y ahora le pido no. Le pido no. Le exijo que se vaya. Le reitero que no quiero saber nada más de usted. He terminado con el juego. No habrá más partidas. Usted sabrá lo que hace. Y zanjado este asunto, solo me queda que irme. Que tenga un buen día, don Fermín. Y zanjado este asunto, solo me queda. Gracias.